¿Qué es el turismo? La prioridad es que la marca territorio forme parte, lógicamente, de la nueva agenda de acción exterior que va a aprobar el Gobierno dentro de un mes, mes y medio, a finales de este año o en los primeros días del mes de enero, tal y como se comprometió el presidente Herrera en su discurso en el exterior. Esa agenda tirará de la marca territorio de Castileón en todos sus ejes, en todo lo que tiene que ver con la internacionalización empresarial, en todo lo que tiene que ver con la presencia de la comunidad en la Unión Europea, en todo lo que tiene que ver con la cooperación al desarrollo. Es decir, la nueva agenda tendrá cuatro o cinco ejes de acción exterior y todos esos ejes llevarán, siempre estará presente la marca territorio. Gracias. 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 Gracias.